Música Música Hola que tal a todos los que nos ven a través de las redes sociales y que también están pendientes a través de más televisión su servidor Carlos Alberto Morales y estamos ya prácticamente culminando el mes de la herencia el mes de la herencia Garibuna ya estamos en la parte final pero bueno ha sido un mes prácticamente de mucha celebración de fiestas, las comunidades creo que esta vez han sido más activas en sus actividades y tratando de inyectarle a la juventud, a la niñez que es la comunidad Garibuna pero bueno para ampliar y para ya prácticamente este cierre que mejor que hacerlo con un broche de oro y para esto tenemos al señor Odil González para quienes no lo conocen es un reconocido chef de este municipio de Tocoa pero no solamente eso, incluso hasta político ha sido y uno de los propulsores de hoy, Cricol también o sea hay tanto que resaltar de don Odil y que le damos la bienvenida, gracias don Odil por habernos aceptado esta entrevista muchas gracias, muchas gracias Carlos la verdad que el motivo que nos trae aquí es el cierre de la herencia africana en Honduras como preámbulo quiero decirle que este mes como dato histórico estamos celebrando 226 años de la llegada de la Garibuna en Honduras esto fue el año 1797 que llegaron los primeros ancestros nuestros a las costas hondureñas precisamente a Punto Gorda y esto es, se han dado estos datos históricos que nosotros hemos tomado después de estos años casi 200 años de celebraciones de manera aislada fue el año 1996 que el Congreso Nacional decretó el 12 de abril como Día de la Etnia Negra en Honduras luego esta fecha, esta celebración se fue ampliando pero ya en el 2002 se decreta también un decreto legislativo que proclama el mes de abril como mes de la herencia garifuna entonces desde el primero hasta el 30 de abril estamos celebrando pues el aporte de la cultura garifuna de la cultura africana a lo que es la cultura que hace la cultura hondureña una cultura multicultural una nación multiétnica entonces es debido a esto que estamos celebrando este mes ¿Cómo se siente ser garifuna? La verdad que nos sentimos muy orgullosos de serlo porque sabemos de que sabemos de que el 2001 en materia internacional la UNESCO también declara la lengua, la danza y la música garifuna como patrimonio cultural de la humanidad entonces significa que nuestra cultura tiene un valor que aporta riqueza a lo que es el convivio hondureño aporta riqueza a la comovisión hondureña aporta riqueza y muchos valores a la convivencia a lo que es la imagen de nuestra patria el aporte ya lo dijo muy importante que le ha hecho en la comunidad garifuna negra garifuna a honduras y aparte también que ha habido un amplio aporte no solamente en la cultura música sino que en el arte sino que también en deporte ahora en la política en la ciencia la verdad que mire todos estos hechos que le escribía anteriormente pues esto viene a resaltar y viene a reclamar un derecho un derecho de que podíamos que pueda darle la participación igualitaria y justa a la herencia africana a la cultura garifuna en todos los ámbitos de la sociedad como tú bien describías nosotros no solo somos deportes no solo somos danza no solo somos música también somos academia usted podrá ver actualmente en estos momentos en lo que es la composición del gabinete del gabinete ministerial nosotros hemos visto pues garifuna que están resaltados en el campo de lo que es la política diputados vemos ministros garifuna y que están haciendo la diferencia y hacen un aporte significativo que le está diciendo al mundo de que si podemos hacer muchos aportes al desarrollo de este país económico 20 años atrás no se miraba bueno muchos años atrás no se miraba muchos años atrás no le estoy diciendo después de que llegaron el 1797 hasta el 1996 es que se reproclama el 12 de abril del día del garifuna estamos hablando de casi 200 años después para poder resaltar una fecha muy especial entonces hoy hoy estamos viendo pues de que en diversas localidades estamos viendo en diversas comunidades que se ha dado eventos pues resaltando los trajes la gastronomía la forma de vida de los pueblos garifuna entonces lo vemos con mucho agrado que nuestros hermanos garifuna lo están haciendo y también con el acompañamiento de los compañeros también los hondureños en su totalidad que vemos que se está involucrando en eso eso quería enfocar Odile ya prácticamente esta cultura garifuna la está adoptando la ciudadanía en general los hondureños en general no garifunas incluso usted ve ya personas ladinas por ejemplo que usan la ropa garifuna que les gusta usar la ropa garifuna algunos incluso en redes sociales dicen el único garifuna indio y así sucesivamente eso nos orgullece el corte de cabello las famosas trenzas de pelo postizo que bueno en sí tanto que hay que ver pero que al final de cuenta esto significa que la comunidad si realmente garifuna va creciendo en este país esto significa inclusión esto significa inclusión significa mire la verdad que mire con la popular sopa de caracol usted sabe lo que le impugio que dio esto a una música le dio un impugio a la gastronomía garifuna nosotros nos identificamos como los actores o los mejores hacedores de este tipo de gastronomía entonces vemos en el deporte vemos en la música punta y cuando nosotros vemos que otras personas aparte de la etna garifuna pues emulan estas cosas bonitas entonces creemos pues de que estamos llegando a lo que debió ser hace muchos años atrás que nosotros en un espacio que haya inclusión y la inclusión pues da da este sentido de pertenencia y que nosotros como hondureños sea cual sea nuestra raza nosotros podemos apropiarnos lo que nos dignifica verdad como hondureños y como cultura garifuna muy bien ya en la parte final prácticamente se debería de hacer algún tipo de evento como cierre a nivel nacional repito el gobierno muy poco después que el presidente expresidente porfirio Lobo Sosa si trató de como concentrar las actividades la celebración en una comunidad un año en Trujillo otro año en Limón y de aquí para los gobiernos que han estado pues lastimosamente no lo han hecho no lo han unificado al contrario han separado estas actividades por comunidades debemos de retomar esas actividades por comunidades es decir una sola comunidad garifuna en un solo pueblo la verdad que sí la verdad que creo que debemos unirnos un poco más verdad porque yo creo que juntos somos más visibles juntos exponemos más lo mejor que nosotros tenemos juntos nosotros somos expositores de esta de esta fortaleza que tenemos como cultura como gastronomía como música entonces creo yo de que se tiene que retomar eso más ahora que estamos representados en diferentes ámbitos empresarial deportivo de lo político lo social entonces sí se deberemos retomar ¿debe el gobierno apoyar más a las comunidades garifunas? efectivamente la verdad que sí se necesita una deuda histórica con las comunidades garifunas podemos ver aún todavía que muchas de nuestras comunidades nuestras comunidades no tenemos algunos bienes que son esenciales para la vida como es la salud no hay hospitales no hay centro de salud no hay escuelas no hay colegios algunas comunidades de Iriona no hay todavía fluido eléctrico así es que yo creo que esta deuda tiene que hacer y de todo debemos impulsar para ello que no solo nos vayan a dejar en nuestras comunidades algunas prebendas livianas que realmente podamos buscar estas cosas que realmente tengan incidencia en la vida en la calidad de vida del pueblo garifunas nos vamos a separar unos segundos nada más vamos a una pausa comercial pero vamos también a seguir con el señor Odil González quien nos estará ampliando también el único lugar aquí que conozco yo realmente no sé no soy vago como dicen pero sí he viajado algunas comunidades y sectores pero es el único lugar que conozco yo que hay un altar una galería como podamos llamarle de negros que han hecho historia en el mundo y en el país así que cuando regresemos estaremos hablando de esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!